Estaban esperando esta llamada, yo y mis fanáticos toditos la estaban esperando. Ustedes saben que este es el final de una historia y el comienzo de algo bueno. Y esto no va de mi para ella ahora, porque tengo mucha gente que me apoya. Así que esto va de nosotros para ella. Mami. Como te atreves, tu sabes que me quiero alejar, cuando vi que me llamabas no te quise contestar. Lo tomé porque te extraño, imposible de negar, pero eso no significa que podemos regresar. Que te alejes, te dije una vez que tu me dejes, por estar hablando mierda con tus amiguitas flejes. Que cambiaran los papeles y tal como lo planeé, cuando te grabé un freestyle titulado ya no estaré. Mami ves, mira las cosas como cambiaron, y tus amiguitas que de ti se olvidaron. Hablaron de nosotros hasta que nos destrozaron, y cuando te viste sola toditas te abandonaron. Mami, por eso aprendí a siempre pensar distinto, no confiar en las personas y actuar por el instinto. Ya son cinco los meses de los rumbos distintos, y no hablo mal de ti, hasta de buenas te pinto. Mami, claro, aunque sabemos la realidad, la maldad se te nota hasta en la personalidad. Y aprovecho a decirte que esta la oportunidad, es que te adoro nena, pero no me llames mas como lo oyes. Grábatelo mami, así, te lo voy a hacer en canción, pa' que lo pongas en repeat. Independiente de las cosas que aun siento por ti, quiero que me dejes quieto, que no me llames a mi. Llama a tu amiga, la que se supone que te escuche, que no hablan de mi, ya era hora que hagan buche. Quema las postales, bota los peluches, estoy decidido, por favor mami no luches que me voy. Simplemente debemos superar, sin decirnos un te amo, sin derecho a preguntar. La manera que me he visto, cero nada de testear, reclamarme con quien ando, mucho menos el lugar. Perdón, 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 es tarde ya para mi, es tarde para ti, es tarde para preguntarme con quien estoy, o si tengo otra. Que te volví a tener, este es lo ultimo que te pueden decir, que te vamos a decir. Mira que cosa, no era un tipo de traerte rosa, seamos cosas diferentes, nunca me fuiste en la posa. En esa te la doy, por esas parejas sosas, yo pensando en el cuarto que algún día sería mi esposa. Mala mía, por recordarte cosas positivas, pa' que sepas que perdiste, pa' verte arrepentida. La vida me complace y aunque me duela en el alma, te está atacando algo, lo cual yo le digo karma. Salga de lo mismo, no te quiero humillar, estas cosas que te digo es por quererte aconsejar. Diciendo que te aprecio y no es que tú debas cambiar, yo no te pido eso, se trata de mejorar. Vamos a hablar, si llamaste y no estabas preparada, pero tenlo por seguro será la última llamada. Yo al fin te superé, salí de la depresión. Además de llamada, también última canción que te dedico, porque ya yo no te necesito. Y los latinos que me apoyan pa'l mundo de Puerto Rico, vivirás con rumores donde quiera que vas. Y aunque no lo quieras, sobre mí tú sabrás, escucharán lo que yo siento o hablarán de los videos. O el nene de Vega baja que parte el romantiqueo, hasta aquí esta llamada. Pero Cris, ¿dónde vas? Tú no vuelves a saber de Cristian, pero escucharás hacia más. Esta es la última. Muchas gracias a todos los que me han apoyado. Y como les dije, este es el comienzo de algo nuevo. Este es el final de la historia y espero que les haya gustado. Y ya saben que siempre estoy agradecido con todos los comentarios, con todos los likes. Muchas gracias, se los agradezco de verdad. Los quiero a todos y tu Dios me los bendiga. ¡Sian!